Hoy te vengo a hablar de una fruta que es doblemente mágica y te explico por qué. Primero tiene una cantidad maravillosa de usos gastronómicos y estoy seguro que a todo el mundo le encanta. Y segundo, también posee cuantía de beneficios para tu salud. Pero, como ya es nuestra costumbre, te iré dando pistas para ver si adivinas cuáles antes de que termine el video. Luego, primera y muy sencilla pista, es roja. 1. Ayudan en una buena digestión. La fruta de la que te estoy hablando contiene mucha fibra, más los tan conocidos antioxidantes, además de vitaminas y minerales, con lo cual podrás mantener un intestino saludable. Los maravillosos antioxidantes de los que te hablo ayudan en la absorción de nutrientes contenidos en otros alimentos. ¿Sabes en qué te ayuda la fibra de esta roja y deliciosa fruta? En tener una excelente y controlada digestión. Otra pista, seguramente la has comido en algún delicioso postre. ¿Ya adivinaste? Bien, sigo a ver si adivinas. Dos. La fruta de hoy favorece la pérdida de peso. Una de las razones por las cuales te puede ayudar a perder peso o a mantenerte en forma es que es muy baja en calorías y funciona como una rica merienda que sustituye algún bocadillo alto en calorías, ya que su sabor muy dulce y agradable te hará pasar tardes encantadoras mientras estudias o trabajas. Tres. Contiene altas cantidades de vitamina C. Última pista antes de revelar el misterio de las gustosas frutas que amarás más aún después de este video. Seguramente la has disfrutado si te gusta el yogurt. ¿Adivinaste? Bueno, después de este renglón te revelo la identidad de nuestra protagonista de hoy. Tiene mucha más vitamina C que una naranja. Por ejemplo, una taza de nuestra fruta te provee el 150% de la vitamina C recomendada por los médicos, lo que permite resguardar el sistema inmunológico y resguardar de enfermedades cardiovasculares, arrugas en la piel y mala salud ocular. Yo creo que ya adivinaste por lo cual te diré que te estoy hablando de la fresa. Cuatro. Las fresas te ayudan a mantener tu corazón fuerte. Te preguntarás cómo una fresa tan rica y pequeñita ayuda a mi corazón que bombea sangre a todo el cuerpo las 24 horas del día. Las fresas contienen altas cantidades de minerales como el potasio, el calcio y el fósforo. Esto significa que es propicia para quienes padecen de hipertensión arterial, ayudando a mantenerla en sus rangos saludables. Pero hay más en este aspecto. Te puede ayudar a disminuir los niveles del llamado colesterol malo en la sangre, con lo cual puede ser útil en la prevención de algunos tipos de cáncer. Te estarás preguntando cuáles son las formas de consumir las fresas. Sumos y batidos. Los licuados son una maravillosa forma para ingerir las fresas, ya que conserva intactas todas sus propiedades y rico sabor. Postres. La fresa es una fiesta para el paladar, ya que hay infinidad de postres que la usan por su exquisito sabor y llamativo color. Platos salados. Aunque no lo creas, en la gastronomía, el contraste es una estrategia muy usada para generar nuevas experiencias y sensaciones. Por esto, en muchos platos salados, la fresa es la mejor aliada del chef. Confituras y mermeladas. Las mermeladas son una encantadora elección. Conserva una fruta que puede estar cerca de marchitarse, ya que se puede almacenar en esta presentación congeladas en el refrigerador. Hoy aprendimos mucho sobre las fresas y seguro ya la amabas antes de conocer sus múltiples propiedades. Comparte en tus contactos, cuéntame tus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.